El pasacay infantil, fiesta y colores fue una de las actividades que más alegría regaló a las familias en Fueguera en el marco de las fiestas populares que concluyeron en la jornada de ayer domingo. Varias fueron las propuestas culturales amenizadas por la presencia de payasos en un recorrido que comenzó desde el Teatro Guiñol hasta el Tropizú, donde los más pequeños de casa pudieron cantar las reconocidas canciones de la tía Rosa, y disfrutar del arte de la compañía de teatro infantil Abra Cadabra. A esta fiesta infantil se sumaron aficionados y reconocidos artistas pertenecientes a la Dirección Municipal de Cultura, la Casa de Cultura Benjamín Duarte, el INDER y el Centro Provincial de las Artes Ascénicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!